Mi idiota, esto te seguirá a donde quieras preparar. No podrás escapar, solo quedarás hecho pedazos. ¡Freezer, pero qué obstinado eres! Ya me aburriste con tu tonto truco. ¡No voy a caer en tu juego infantil! ¿Dónde se metió? ¡Eres una basura! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Castígalo, Goku! ¡Adelante! ¡Adelante, Goku! ¡Tú puedes! ¡No, María! ¿Abra de los nidos? ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!